Hoy está un nuevo vídeo que os encontramos aquí en mi mundo survival Y estamos en un nuevo episodio en el que, bueno, recientemente en los anteriores episodios, creo que 21-22 Estuvimos haciendo estas granjitas del Nether, ¿vale? Y adivinad que vamos a estar haciendo este episodio Efectivamente vamos a estar haciendo la última granja Solamente me queda una granja pendiente Y es una granja de, bueno, de setas, ¿vale? Setas carmesíes y este estilo de cosas Y pues vamos a estar haciendo esta granja, va a ser una granja que funcione con polvo de hueso, evidentemente Y vamos a estar con el timelapse, ¿de acuerdo? Antes de nada, antes de dejaros con el timelapse, quería deciros una cosa Y dejaros claro una cosa, y es que voy a empezar a subir contenido en TikTok El contenido de TikTok no tiene nada que ver con lo que estoy subiendo en el canal actualmente La verdad es que no tengo ninguna intención de que haya ningún tipo de vínculo una cosa con la otra Van a ser vídeos, los vídeos de TikTok van a ser vídeos destinados a conseguir visitas fáciles dentro de esa plataforma Básicamente, ¿esto por qué? Pues para ganar dinero, básicamente Y poderme comprar un puto PC una vez Y por otra parte, si no tenéis TikTok o decís, bueno, TikTok paso de instalármelo Pues tenéis el canal secundario donde voy a resubir todos los TikToks Que voy a subir en la cuenta de TikTok Pues los voy a resubir en el canal secundario Que lo tenéis también abajo en la descripción Que se llama Edlooks TikTok o algo así Así que nada, lo tenéis todo por ahí Espero que vayáis a apoyar Y si no, pues bueno, me vais a encontrar igual Porque, porque, porque sí Me vais a encontrar igual Y ahora sí, nada, fuera de, fuera de spam Vamos a darle al timelapse, gente ¡Gracias! 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 He terminado mi granja He terminado mi granja No sé si tengo bloques por aquí de apoyo Sería maravilloso A ver, para poder, para poder ver un poquito aquí La granja que acabamos de hacer Sí señor, es una granja totalmente automática Por cierto, creo que ya lo he dicho antes Y básicamente lo que vamos a hacer Es colocar aquí el polvo de hueso ¿Vale? Colocamos por aquí el polvo de hueso Y lo que sucede es que la activamos por aquí Ojo, la activamos por aquí Esto lo que hace básicamente Esta palanca ahora está activada Lo que está haciendo es bloquear Esta tolva Para que en esta tolva no se pueda mover nada Pero básicamente lo que pasa cuando lo desactivamos Es que permite el movimiento de este ítem Que este ítem básicamente se va moviendo por aquí ¿Vale? Va rotando así Y cada vez que pasa por esta tolva Se activa este comparador Que el comparador lo que hace es detectar Cuando pasa un ítem aquí ¿Vale? Cuando llega un ítem en la tolva Como veréis Se activa, se activa el comparador ¿Vale? Llega el ítem, se activa el comparador El comparador manda la señal al repetidor Pues lo que estaba diciendo La señal del comparador se envía Se va por el repetidor El repetidor alarga la señal Y lo que hace esta señal es Desactiva esta antorcha Para que se lance el polvo de hueso Y después de literalmente 12 tics ¿Vale? Es decir 4 repetidores a 4 tics 16 tics ¿Verdad? Pues lo que sucede es que Se activa ¿Vale? Aparece el polvo de hueso Se activa el agua El agua pues tira Lo que vendría a ser Todo el cultivo Y así es como funciona Esta granja gente Entonces pues nada Los cultivos son Rotos por el agua Y van al centro Donde están las tolvas Y pues aquí es donde Llegan a parar Todos los ítems Como vemos pues bueno Se distribuyen un poco Como les da la puta gana Pero en fin Produce una barbaridad No sé para qué voy a usar todo esto La verdad es que lo tengo por tener Las demás granjas Pues como veis La de verrugas infernales La verdad es que La voy a usar literalmente Cada vez que necesite Hacer una poción La de las riendas Pues bueno 47 No sé si ha crecido demasiado No La verdad es que no Y esto Bueno Ha crecido un poquito 40 Esto se va a ir generando Poco a poco La de pollos Pues si alguien se lo está preguntando Pues sí que Sí que le mete más caña Esto por ejemplo Sería un stack de tarta de calabaza Pero es que aún no he empezado A comer la tarta de calabaza Por cierto Si veis que tengo los mismos panes Que en el clip anteriores Porque los he grabado Seguidos De acuerdo No porque haya construido Un creativo Ni mismas de esas Vallas Y pues nada Esta sería un poquito La explicación de la granja La verdad Una producción 10 de 10 Voy a desactivar la granja El polvo de hueso Si alguien se lo pregunta En plan Si me supone un problema o no Pues no Porque ya tengo La granja de calamares De donde saco absolutamente Todo el polvo de hueso Que requiero Y que necesito Que lo saco De esta parte de aquí Que tiene Pues eso Un montón de huesos Y la verdad es que No me supone Ningún tipo de problema De acuerdo El poder adquirir Este tipo de materiales Así que lo digo Por si alguien dice Hostia Pero es que gasta mucho polvo de hueso Bueno A mi no me supone Ningún problema Así que pues bueno Se me ha vuelto a laguear Perdonad estos cortes Pero supongo que Ni siquiera lo notaréis Pero bueno Ya he rellenado un poquito Los dispensadores Con polvo de hueso Básicamente se me laguea Por culpa del calor Y pues por eso Quiero un PC nuevo Y por eso me tienes que seguir En el tiktok Bueno ya lo he dicho antes En fin Voy a dejar el vídeo por aquí No sé que tan largo ha sido También tenéis Discord Que por lo que se ve Pues están haciendo eventos Están haciendo podcast Están haciendo cosas guays ¿Vale? Así que tenéis el Discord Abajo en la descripción ¿Vale? Y pues nada Perdonad la inactividad De estos días ¿Vale? Bueno no ha sido para tanto La verdad no ha sido para tanto Pero bueno Es que es eso Es que estoy intentando experimentar Con otras redes sociales Estoy intentando ver Cómo hacer crecer este canal ¿No? Y pues la verdad es que de momento Es todo lo que se me está ocurriendo Y nada Simplemente como siempre Seguir experimentando Con el canal Que es lo que llevo haciendo Muchos años Es lo que realmente me divierte Y pues seguir disfrutando De Minecraft también ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima gente ¡Chao!